Helados, lleve sus ricos helados Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Quiere degustar un helado? ¿Cuánto están? Dos soles Me da uno de fresa, por favor Ok Mire Ay, amor No sabes cuánto me alegra que nos esté yendo muy bien Ya es cuestión de tiempo para irnos a vivir juntos Ay, sí, no te preocupes, amor Que algo se me debe de ocurrir para dejar al tonto de José Ese es problema tuyo ¿Era para que lo dejes cuando nos encontró saliendo del hotel? Mira, si te perdonó eso, no sé qué vas a hacer para separarte de él ¿José? ¿Qué haces saliendo de este lugar y con este tipo? Bueno, yo no tengo nada que ver aquí Cuídate, ¿sí? Ya te veo José ¿Puedes explicarme quién es ese tipo? La verdad es que me he sentido tan sola y vacía todos estos días O sea, ¿yo tengo la culpa de tus infidelidades, Lorena? Yo trabajo de sol a sol para darte de comer Sí, yo lo sé, por favor, perdóname ¿Es así como me pagas? Perdóname Yo te amo demasiado Por favor, yo sé que tú también me amas, por favor, perdóname, ¿sí? ¿Me perdonas? No volverá a pasar, te lo prometo Lorena, yo también te amo, de verdad Y no quiero perderte, te lo juro Son muy ricos Muchas gracias Y dígame, ¿quién es su proveedor? Bueno, en realidad yo no tengo proveedor Porque yo mismo los preparo ¿En serio? Déjeme felicitarlo ¿Ese no es tu esposo? Pero miren el sinvergüenza ese Él dice que es fiel Ay, no Según él, trabajando mañana, tarde y noche para sacarnos adelante Para que no nos falte nada Y mírenlo pues Ay, no, yo tengo que grabar esto Además, voy a aprovechar, obviamente, para usarlo de excusa Porque con esto sí o sí terminamos porque terminamos Amor ¿Y esa maleta? No es la primera, ni la segunda, ni la tercera Que te veo coqueteando con las chicas a quien supuestamente tú les vendes un helado Amor, a ver ¿De qué estás hablando? Ah, encima lo niegas ¿Quieres ver el video que te he grabado? Ahí está Hasta donde yo sea un helado se vende toma, dame y gracias Pero no, tú, mientras te pones a conversar Mientras le das la manito, que le coges el hombre Yo te he visto Y ahí está el video ¿Qué más pruebas quieres? Y yo eso no lo puedo tolerar Amor, pero si no estamos haciendo nada malo No ¿Ah, no? Solo le estoy vendiendo Lo siento, pero yo eso no te puedo tolerar Es por eso que ya he venido a despedirme ¿Dónde te vas? Esa pregunta está de más ¿Te vas con Pablo? Sí Lorena, yo te amo tanto Tú estás imaginando cosas Te amo tanto que he sido capaz de perdonarte lo que tú me hiciste Y eso sí que fue grave Mira, el hecho de que tú me hayas perdonado eso, ese es tu problema Pero yo no pienso tolerar este tiempo Además, ¿qué me puedes ofrecer tú? O sea, vendes y vendes helado y encima me dices que no te alcanza En cambio, me puedo ofrecer algo más Lo siento, me hago tarde, ya me están esperando Y cuídate Lorena, no te vayas Lorena Adiós Lorena Lorena Lorena, por favor, no te vayas A ver Hábleme rápido porque me están esperando y yo me tengo que ir Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti y así te vas Pero es que él me puede ofrecer cosas que tú no... A ver, ¿qué me puedes ofrecer vendiendo helados? Nada Mira la camioneta que me está esperando ahí Entonces es eso Lo siento, pero es que de amor no se vive Yo puedo seguir trabajando, Lorena Lorena, por favor Lo siento Lorena, por favor Ya vete Ya vete José José, ¿verdad? Mucho gusto Veo que aún me recuerda Cómo no me voy a acordar de la persona que hace los helados naturales más ricos Te vine a buscar un par de veces sin éxito alguno ¿Pasó algo? Muchas gracias La verdad estaba desaparecido por un tiempo Por algunos problemas que tenía Pero ya, ya estoy mejor Me alegra escuchar eso Gracias Bueno, justo venía a hablarte de tus helados ¿Ah, sí? Pasa que yo trabajo en una empresa visionaria Impulsadora y motivadora Ese día, después de probar tus helados Fui a hablar con mis jefes Y adivina qué ¿Qué? Quieren reunirse contigo Mostrarte una propuesta y a ver si se hace realidad A ver No entiendo ¿Puedes explicarme mejor, señorita? Claro Ve mañana a esta dirección Temprano A las nueve de la mañana Yo estaré ahí Te explicaré todo Pero eso sí Tienes que ir alegre Porque son muy buenas noticias Está bien Mañana mismo estoy ahí A esa hora Y en este lugar Muchas gracias No tienes nada que agradecer Ya me tengo que ir No olvides llevar tus helados, ¿sí? Sí No se preocupe Mis helados y yo estaremos mañana allí Muchas gracias Nos vemos Cuides No se preocupe No se preocupe